Ok. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, regidora Carmen Salazar e invitados. Ahorita los vamos a presentar. Gracias por atender la invitación de la página Plex para platicar sobre un proyecto que lo vimos ahí en redes sociales, regidora. Nos pareció muy interesante porque es una actividad poco común y que a veces se nos pasa, se nos olvida que no nada más en la tierra es donde se genera la contaminación, sino también en los océanos y está vinculado este trabajo del cual nos gustaría platicar con usted, justamente con este tema, de un proyecto de limpieza submarina. Bienvenida, regidora. Así es, así es. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Bueno, la realidad que este proyecto nace dentro del marco del mes de septiembre, que es el mes internacional de limpiezas costeras. Este año, a causa de la pandemia, no se pudieron hacer las actividades como normalmente se hacen, pues de limpieza en las diferentes playas de toda la localidad, ¿no? En Senada, el municipio de Ensenada tiene 1,045 kilómetros de costas, imagínate. Y practicando con los grupos de busos y su inquietud de mostrarnos lo que han encontrado en el fondo del mar, nace este proyecto, es la suma de muchos esfuerzos. Tenemos, que le pongan el mudo, mis compañeros, tenemos ahorita programado hacer esta primer limpieza submarina oficial, obviamente, los busos generalmente cuando hacen sus actividades de buceo, pues como personas preocupadas por su entorno, pues van limpiando, no por donde pasan. Pero en este caso se trata de un cementerio básicamente de llantas, estamos hablando del área de Campo Kennedy. La idea más que nada es concientizar, concientizar a la población que todo lo que no disponemos correctamente, todos los desechos de los cuales no disponemos correctamente, su disposición final, pues ¿dónde terminan? Terminan en el fondo del mar, en las cañadas, en los arroyos. Vamos a hacer varias tomas submarinas para que la idea vea lo que está llegando al lecho marino, los alcances de la mano del hombre, que es el primer depredador del planeta. Regidora, platíquenos cómo fue que surgió este acercamiento, porque sabemos que está en comunicación y en trabajo en equipo con los buzos, pero también con diferentes organismos, ¿no? Así es, está nosotros Costa Salvaje, que también siempre ha tenido trabajos en cuanto a preservación de humedales en todo el país. Costa Salvaje, pues viene a patrocinar gran parte de los gastos que hay que solventar de este evento y sumarse más que nada con el mismo fino. Nosotros a través de mi Comisión de Ecología y Medio Ambiente que tengo como regidora, pues tratamos con un gran número de ambientalistas, de asociaciones diversas, interesadas y preocupadas por el medio ambiente. Entonces salió la plática informal, fue una plática informal que tuvo una de mis asesoras con un grupo de buzos preocupados y de ahí salió la idea de darle forma a este proyecto. Se ha sumado al evento Coca-Cola, se ha sumado Coral y Marina, se ha sumado la Secretaría de Marina, la API, la Secretaría de Economía y Sustentable y Turismo del Estado, obviamente el ayuntamiento en todas sus áreas, SOFEMAT, tenemos la Acuática Sema, que son los, donde dan las instrucciones de buceo, y a la Mar, la tienda de equipo de buceo también aquí en Ensenada. Y sobre la marcha hay más personas que se han querido unir y participar de diferentes grupos. La idea es de que esta inmersión submarina sea básicamente con profesionales, por eso no la hemos socializado tanto, porque obviamente es un trabajo de riesgo. Una cosa es el buceo de esparcimiento y una cosa es lo que implica un buceo de una limpieza, de sacar cosas que están básicamente enterradas en el fondo del mar. Justamente sobre eso le queremos preguntar, porque nos parece una vaya tarea loable, sin embargo se ve que es una tarea sumamente riesgosa y que requiere un alto grado de capacitación de los que la están realizando la limpieza. ¿Qué nos puede contar sobre las cuestiones técnicas? Quizá podemos enlazar con alguno de los buzos. Y también los tiempos, ¿cuándo empezó? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Y cómo se le está invirtiendo dinero? Porque imagino que esto cuesta también, ¿no? Así es, aquí pues cualquiera de los muchachos, Jorge o Benjamín, que te platiquen más o menos la parte técnica ya en cuanto a los buzos y los procedimientos que estamos utilizando. Muchachos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla Jorge Cruz. Y con mucho gusto podemos platicar un poco acerca de la parte técnica. Este proyecto comenzó, como bien dice nuestra regidora, hace algún tiempo y estábamos preocupados porque pues había un incremento en algunos artículos contaminantes, sobre todo llantas. Conforme iban pasando los años, nos dimos cuenta que se incrementó en un gran número las llantas y eso nos trajo una preocupación. Y además de otros contaminantes clásicos, ¿no? Que son las botellas, las bujías, ropa, etcétera. Cuanta cosa que se les ocurre tirar a la gente, pues llegaba al mar, ¿no? Entonces eso nos fue preocupando. Y bueno, afortunadamente este año con la colaboración de todos los antes mencionados, pues se pudo hacer esta limpieza. En cuanto al aspecto técnico, nosotros vamos a manejar una profundidad máxima de 60 pies, que son 18 minutos, 18 metros, perdón. Y vamos a manejar un tiempo máximo de inmersión de 40 minutos. Este trabajo ya se realizó días anteriores, extrayendo algunas llantas que estaban enterradas o algunas otras que estaban a una mayor profundidad. De tal manera que en esta limpieza que se va a realizar el día 19, podamos extraer las llantas de una manera más fácil y sobre todo con mucha seguridad. El objetivo es que la gente que se meta, que está trabajando con nosotros, que está haciendo su educación continua aquí en la tienda, pues ya está preparada y que lo hagamos con una enorme seguridad. Digamos que dentro del proceso técnico se van a hacer 10 grupos de 4 integrantes, 4 integrantes buzos. Uno de ellos va a ser el que va a navegar, uno de ellos va a tener una bolsa para la recolección y dos van a estar ayudando y recolectando. Una vez que se localicen las llantas, el grupo va a cambiar un poquito, el que lleva el rumbo toma la batuta para seguir navegando y los demás a través de sus infladores y su chaleco vamos a subir las llantas para no arrastrarlas y las vamos a depositar hasta la playa. Más o menos así, a grandes rasgos, ese es el proceso técnico. Elegimos hacer una inmersión no mayor de 60 pies, pues por seguridad, 40 minutos es un buen tiempo para poder sacar el mayor número de llantas, que nosotros calculamos alrededor de unas 30, ¿verdad Benjamín? Más o menos aproximadas de las que tenemos contadas en esa zona, más las que están enterradas, que vamos a tener que estar buscando, que se van a ver en visibilidad, pero nada más hay que escalar alrededor de la llanta para poder jalarla y así tener un poco más de llantas en lo que se ve ahí. Más aparte las latas, los cubrebocas que se pueden llegar a encontrar, cuerdas, cabos, redes, entre otras cosas, ¿no? Que tubería también, tubería grande de PVC, que también está en la parte de Londres, en esa parte. Y conforme vayamos haciendo el cuadrón de búsqueda, el patrón de búsqueda, que va a ser en línea recta, empezando de la playa, como si fuera a ser un barrido, vamos a ir encontrando con los compañeros todo lo que vayan sacando. Y ya conforme vayan sacando, vayan apuntando lo que van a ir almacenando, van a ir acercándose a la orilla. Si los compañeros todavía continúan con aire, van a volver a entrar al agua, volver a hacer otra inmersión. Por la profundidad que es, puede el aire alcanzar para hacer incluso dos inmersiones. Todo en un tiempo no mayor a 40 minutos. Ok. ¿Y cómo es la imagen del fondo marino? ¿Hablas de varias llantas? ¿Son bastantes llantas las que estás comentando? ¿Es decir que hay mucha basura en el fondo? Pues, desafortunadamente, sí. O sea, no es de que llegas y que vas a ver ahí las estrellas de mar y la naturaleza y demás, no, en esa parte está con basura. Vamos a hacer llegar las fotos, porque es una tristeza ver a las estrellas de mar arriba de las llantas, ¿no? O sea, como que el impacto, hasta dónde llega la mano del hombre a destruir el hábitat de ciertos animales, pues, es muy impresionante. De hecho, de hecho, la llanta, cuando se empieza a desprender, ya ve que tiene lo que es el caucho y luego la laminita, el alambre que va soltando. Una malla, ¿no? Exactamente. Esas partículas se van deshaciendo con el agua y se van juntando con lo que comen los peces. ¿Y quién se come los peces? Nosotros. Entonces, todo va a una cadenita, ¿no? Entre más tiempo pase la llanta ahí, mayor va a ser su descompetición, que se va a ir descompetiendo poco a poco, poco a poco gradualmente. Pero en la zona donde está el cementerio de llantas, que está ubicado casi entre los 35 y 40 metros, son 500 metros cuadrados de llantas. Llantas de tractor, de carro chico, carro grande, de todo. Y solamente en esa área parece un desierto. No hay ni pulpos, no hay nada que se oculte o que lo usen de refugio, nada. Lo único que llega a ver es un pececito que se llama Agobio Fantasma, porque igual parece un cementerio y es un pez blanco que se entierra ahí nada más. Y es todo lo que hay. De allá en fuera, ni viejas, ni rocodos, nada, nada. La arena está ahora sí que aplastada, no deja crecer nada. Ni coral, nada. Y esto es una situación que sigue, que continúa, es decir, se continúan arrojando llantas ahí. Regidora, no sé si hay reglamentos que prohíban este tipo de actividades. Este, si hay un reglamento para la disposición final de las llantas, obviamente, porque trataste de un residuo hasta de manejo especial, ¿no? Pero pues la gente se le hace más fácil el camino a aventarlas que llevarlas a donde te las reciben. Es el camino fácil que al final del día pues nos repercute y nos afecta a todos. Ok, y me imagino que en el caso de las llantas que mencionan de tractora, pues ahí no hay manera, ¿no? Esas sí están sumamente pesadas. Sí se puede sacar. Perdón, perdón, perdón. Sí, adelante. Sí se puede sacar, nada más que ya implica otro tipo de procedimiento que obviamente va a ser un poco más complicado y más costoso. Sí se puede sacar, pero sí lleva su tiempo y sí es un poco riesgoso. Por eso preferimos ahorita sacar todas las llantas, digamos que de RIN 18, RIN 19 hacia abajo, ¿no? Hasta RIN 20 creo que vimos, ¿no? Sí. Más o menos. Hay para todos. Muy bien. Este cementerio de llantas, porque así le pusieron un cementerio de llantas, es un solo lugar nada más en la línea costera. Ustedes con todos los años que tienen ya en el buceo, ¿qué otros lugares han visto que están impactados por la contaminación ambiental? ¿Y cuál es su perspectiva de lo que vendría al futuro, de qué se puede hacer como ciudadanía? Este es un esfuerzo interesante, sin embargo, me imagino que debe ser además de permanente con mayor intensidad, ¿no? Pues sí, yo creo, al igual que estuvimos platicando con la regidora y con Benjamín y con mucha gente que ha estado apoyando este proyecto, yo creo que lo más importante no es hacer una limpieza, sino más bien es empezar a educar a nuestra gente para que si vamos a un lugar no tiremos basura, recolectemos nuestra basura, si se nos hace chistoso o se nos hace interesante tirar una llanta, pues hay que pensar antes de hacer eso porque parte de esa cultura y parte de esa educación que debemos adquirir es precisamente que todo lo que nosotros hagamos hacia el mar o todo lo que nosotros impactemos hacia el mar tarde o temprano nos va a repercutir. Usted hace rato decía que si se ha afectado algunas otras zonas, claro que si se han afectado no unas, muchas zonas. Hemos tenido la oportunidad de bucear en diferentes lugares de la península y pues sí nos hemos encontrado no cementerios tan grandes de llantas, pero sí hemos visto algunos lugares con altos índices de contaminación, sobre todo basura. ¿En Camposiete? Basura, por ejemplo, en Camposiete encontramos basura tipo pescador, que es anzuelos, plomada, que obviamente se entiende porque la gente va a pesca hacia Tora, pero también encontramos botes de cerveza, latas de cerveza, pañales desechables, cótex, en fin, una serie de cosas que increíblemente uno diría, bueno, por sentido común, ¿no? Vine a disfrutar un rato del paisaje, de todo esto, bueno, pues recojo mi basura, voy, la deposito en mi carro, llego a mi casa y la tiro. Pero, pues no, desafortunadamente no. Ahí, por ejemplo, en Camposiete, lo que más afecta lo que es la parte de abajo, cuando estamos buceando, son las líneas de los pescadores que van quedando. Si me preguntas ahorita qué es la parte más que se ve más afectada ahí, es la parte donde están los cangrejos que son las partes de las piedras, el cangrejo centolla, que es el cangrejo de las nieves, por decirlo, ¿no? Así es. El cangrejo araña. Son tantas las líneas que tiran los pescadores que dicen, ah, ya no me sirve. La hago bolita, la tiro, la avientan y se va acumulando todo abajo. Hay tanta acumulación que van con la piola, que se va con las bujías de motores que usan como plomo, que abajo a veces nos encontramos los cangrejos todos cortados. O los tiburones. O tiburones. Hemos encontrado tiburones de leopardo atorados en las líneas de aquí, de la parte de lo que es la mandíbula. Entre lo que es la gaya y la boca. Atorados con las bujías o con las líneas y como ya no hay pescador que jale, el animal se muere, se pudre ahí y pues ya otros animales pues se los comen, ¿no? Lógicamente, pero sí hay demasiadas líneas y también demasiadas botellas de vidrio, de plástico, sobre todo en la parte de Campo 7. Campo 7, ahí es un acceso un poco más complicado para bajar y llevar un grupo grande y limpiar. ¿Por qué? Porque son las escaleras, está en precipicio, el barranco, en cantil y hay que hacer un poco más de maniobra. Pero lo que es la parte de abajo sí está sumamente descuidado. Nosotros hacemos lo que podemos cada vez que vamos a bucear esa zona y sacamos, sacamos y sacamos pero es el cuento de nunca acabar. Nos pueden ubicar más o menos en dónde está este Campo Kennedy y Campo 7, ¿en qué parte está para quienes no estamos muy familiarizados con la Bahía de Ensenada? Ok, Campo 7 está rumbo a la Bufadora. rumbo carretera a la Bufadora está entre la zona de Tres Hermanas y el Faro. No te podría decir el kilómetro que maneja porque pues normalmente cuando uno va hacia la Bufadora de repente ve un letrero muy grande que dice Campo 7 pero desafortunadamente nunca le hemos preguntado a las personas oye, ¿qué kilómetro es? el otro son como 4 kilómetros antes de llegar a la Bufadora. Así es. A mano derecha, exactamente. Ahí cerca hay cultivos de mejillones y de ostiones. Y los ranchos atuneros también. Y los ranchos atuneros también. ¿Pudieras verse afectados incluso con la contaminación de ahí? Claro, las especies sí se pueden ver afectadas. Los lobos marinos todos se empiezan a atorar con el hilo, se cortan, el hilo se les va acomodando. Como por ejemplo, hay tantos atorados abajo que a veces los pescados los hemos visto atorados ahí solitos. Se quedan ahí bailando y a veces el lobo marino se lo come pero se va enredando porque es tanto que empiezan los hemos visto atorados del cuello, de su cuerpo, de una aleta y hay bastantes. Si se pone atención nosotros estamos acostumbrados a bucear y verlos vemos a los animales a veces no los podemos acercar ni ayudar. ¿Por qué? Porque no se van a poner ahí cerquita como ayúdame pero sí se ven en el cuerpo las marcas cómo están dañados o lastimados. E incluso no solamente animales marinos. El otro día pues ayudamos a una gaviota porque sus alas estaban atoradas con el hilo de pescar. Pero bueno, también nosotros no queremos satanizar a los pescadores. O sea, hemos conocido muchos pescadores muy conscientes que recogen su basura, que si se les rompe un hilo o algo pues tratan de enrollar lo más que se pueda y se los llevan. O sea, esto es cuestión de cultura como dijimos hace rato. Y también otra zona que se ve altamente impactada es la zona de la bufadora. La zona de la bufadora pues es el área donde se puede bucear a veces desafortunadamente cuando uno va bajando pues encontramos sobre el mismo cantil que la gente hace del baño, tira los pañales, tira pues es muy desagradable ir haciéndole al alpinista al buzo y de repente pues estar brincando entre las piedras porque pues hay desechos humanos, ¿no? O sea, eso sí también es muy triste, ¿no? Y obviamente... Sí, deprimente. Claro. Así es. Y obviamente cuando nos metemos al mar pues obviamente encontramos pues la latería, botellas, etcétera, etcétera, etcétera. Caray, ¿y qué respuesta han visto de quienes están participando en este proyecto? Los jóvenes buzos que están colaborando con ustedes, los otros organismos, Regidora, Costa Salvaje, cómo está interviniendo, ¿qué nos pueden decir de cómo lo están, cómo se está desarrollando el proyecto? Pues mira, por ejemplo, hay, por ejemplo, Coca-Cola se sumó al proyecto, se lo platiqué en una reunión informal y le interesó mucho pues porque ellos mismos traen su campaña de la economía circular, ¿no? Y de recuperar todos los plásticos de sus botellas. Entonces, pues es como un compromiso que tienen social. Básicamente, Coral y Marina también se sumó solo, ellos pidieron sumarse al proyecto porque están participados. Obviamente, pues su hotel depende del turismo y el turismo que tienen es turismo que tiene que ver con el mar, la navegación, la playa, costa salvaje, pues porque es su razón de ser, ¿no? el cuidado, protección y creación de los humedales y su gestión con el medio ambiente. Tenemos este, todos los ambientalistas básicamente, la Secretaría Marina, la Secretaría Marina, la API, si nos ponemos a pensar al paso que vamos, la humanidad para el 2050 va a haber más plásticos que peces en el mar. y lo único que va a garantizar en el planeta la suficiencia alimentaria es el océano. Entonces, si no cuidamos del océano, si no hacemos conciencia del impacto que estamos teniendo, pues la humanidad como tal vamos a estar hasta en riesgo de alimenticio, ¿no? y por eso son muchas las asociaciones que se suman por la conservación, por la, de los ecosistemas, de la fauna, de la flora, pero más que nada por la supervivencia al final del día del ser humano. ¿Qué le han dicho al interior del gobierno municipal, sus compañeros regidores, el alcalde ha tenido conocimiento de este proyecto? ¿Cómo lo están percibiendo y qué apoyo le están brindando? No, pues la verdad el ayuntamiento nos ha brindado todo el apoyo en cuanto a difusión, en cuanto al apoyo para traslado del equipo de, perdón, no el equipo, todos los desechos que recolectemos, SOFEMAT, que es la zona federal marítimo terrestre, también va a participar activamente, o sea, es un esfuerzo conjunto porque realmente es la suma de pequeñas aportaciones de todos para lograr este objetivo final y como te digo, al final del día el objetivo es la concientización creo que vamos a tener un drone submarino, entonces vamos a poder grabar todo el evento mucho mejor con las GoPros y eso es lo que nos encantaría que lo replicaran en un momento, ¿no? ¿Hasta dónde está llegando hasta el alcance de la contaminación del ser humano y sus afectaciones? Pues si mencionaban 500 metros cuadrados, ¿no? De espacio, lo que está lleno de llantas ahí, pues debe ser un trabajo bastante arduo y sí, definitivamente si no hay prevención, si no hay como esta acción previa de no tirar la basura, pues va a seguir igual o va a estar peor, ¿no? Porque no pueden estar infinitamente metiéndose a sacar las llantas del fondo del mar. Exactamente, ¿no? Como dicen mis compañeros, mis instructores busos, porque me dieron clases de buceo para poder hacer la inmersión, la idea no es limpiar, la idea es que no se ensucie, ¿no? Y luego está el refrán ojos que no ven corazón, que no siente. Entonces, la gente no tiene conciencia de lo que está pasando abajo del mar. Entonces, esta sería una manera muy gráfica de representarlo y que la gente lo vea, ¿no? Que sean testigos de lo que hay. Perfecto. Jorge o Benjamín, ¿a ustedes han participado en proyectos como este anteriormente o es primera vez? Hemos participado en proyectos, pero normalmente los hacíamos entre nuestro propio grupo. Quiero aclarar también que, por ejemplo, la doctora Imelda, que es instructora de Mexicali, ella año tras año ha venido haciendo campañas aquí de limpieza en nuestras calles. Trae gente de Mexicali, invita a otras personas y a veces tenemos la oportunidad de sumarnos. En otras ocasiones no hemos podido coincidir, pero sí hemos participado y normalmente durante todos los entrenamientos que nosotros hacemos siempre les decimos a los estudiantes que no hay que agarrar objetos, no hay que tocar los organismos y que si vemos una lata, una camisa o basura que la tratemos de sacar. Ese es parte de nuestro proyecto o de nuestro objetivo, ¿no? La formación de usos seguros, competentes y capaces, pero también que cuidemos nuestro hábitat para que generaciones futuras también la disfruten. Hemos visto incluso, por ejemplo, los que trabajan en operaciones de rescate en tierra, que se dedican al senderismo, un proyecto que traen ahí o una campaña de cero residuos, ¿no? O algo así, de dejar cero marcas cuando vas a la naturaleza, más o menos pudiese. Correcto. Muy bien, pues, regidora, no sé, algo adicional que nos pueda comentar de este proyecto, entonces, ¿se va a mantener todavía algunas semanas más? Sí, va a ser este sábado la primera, bueno, la primera etapa oficial del evento, que ya hubo varias previas y la clausura es el sábado 26 en Campo Kennedy. Todo empieza a las seis y media, siete de la mañana para hacer el conteo de lo que se sacó, estar terminando a las once de la mañana y hacer público los resultados, ¿no? Porque tenemos que hacer una contabilidad de lo que se sacó para identificar la fuente del origen. Básicamente son llantas, pero todo lo demás que encontremos es identificar el origen de esa basura, ¿no? Y como dice la campaña de los senderistas, no es de no trace leave behind, no puedes dejar de un trazo atrás. Correcto. Regidora, ¿hay alguna manera en la que las personas que escuchen esta entrevista y les interesa involucrarse de alguna forma, ¿se puedan involucrar? ¿Hay alguna forma? Mira, en cuanto a la limpieza submarina, no. Sí va a haber limpiezas costeras en Playhermosa, en la misión, en el área de Quintas Papagayo, del Mosquito, pueden participar activamente, pero lo mejor que puede hacer la ciudadanía para participar es reciclar, separar y darle un correcto disposición final a todos nuestros desechos sólidos urbanos, ¿no? Esa es la principal que podemos aportar como ciudadanos para sumarnos a estas causas y evitar que existan estas campañas de limpieza submarinas o costeras simplemente que la gente se haga cargo de sus residuos. Con eso nos damos por satisfechos, pero cualquier persona interesada pues también puede acercarse a SEMA si quieren clases de buceo, si quieren participar en otros eventos para el próximo año, están nuestras puertas abiertas, igualmente la de mi regiduría y la de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento. Puertas abiertas con gel antibacterial en la entrada, ¿verdad? Todos, con cubrebocas. Ya bajo el agua como quiera, pero aquí... Qué bueno que mencionas los cubrebocas, que se encontraron cubrebocas ahí ya en el mar, ya empezaron, ya empezó con la basura de caray. Y guantes. Y guantes. En la primera expedición que estuvimos haciendo para chequear fue en Quintas, ya ve que hubo un momento que cerró Playa Hermosa y mucha gente se fue a Quintas Papagayo, ahí fue donde encontramos la mayor parte de cubrebocas y pues lógico, la hidratación de la cerveza, pero sí cubrebocas y en esta parte de Kennedy que también por Playa Hermosa que ha estado cerrada ha habido un incremento también de basura y cubrebocas sobre todo. Recordemos que el mar es de todos, todos debemos cuidarlo, todos debemos estar ahí para limpiar, apoyar y cuidarlo sobre todo, que es lo que nos da también trabajo, comida y sin el mar pues qué hacemos. Claro, no nada más es presumirlo, también es cuidarlo. Bueno, pues muchísimas gracias regidora Carmen Salazar, Jorge Galloso y Benjamín Rangel, gracias por compartirnos su experiencia en este proyecto muy interesante que le daremos seguimiento obviamente, esperemos esas imágenes de GoPro o de los buzos o del drone, lo que sea y pues estar presentes y darle cobertura al tema de la clausura 26 para hacer el recuento de cuánto se alcanzó a sacar, ¿no? Así es, muchas gracias y te vamos a hacer llegar las imágenes para que las repliques, por favor, también nos haría de gran ayuda. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bye, bye. Bye.